ojito amigos porque por fin estamos de vuelta ya por aquí por casa después del pedazo de viaje que hemos hecho por granada por la copa del rey de la liga acb la liga española casi una auténtica locura en el vídeo debe intentar resumir la experiencia mediante un blog contando un poquito pues mis sensaciones y mi vivencia que la verdad que nos pasamos realmente en grande antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a la acb porque se ha aportado de 10 invitándome la verdad nos han puesto toda la facilidad del mundo para traer un videazo increíble así que muchas gracias a la acb por la oportunidad de vivir una nueva copa del rey desde dentro y ahora sí que sí amigos vamos con el vídeo de hoy mira 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 qué bonita sierra nevada cómo se ve por ahí pues tras una hora y media de trayecto llegaría a eso de las once y media y estaré esperándome mi gran amigo iván de la magia del básquet bueno vamos a ver cómo en la habitación del hotel coño y gente esta habitación ya está ocupada es todo un placer estamos orgullosos de que estés en nuestro hotel y bueno con todo lujo de características como ves pantalla plana para que pidas lo que te dé la gana a un túnel que baja para abajo no sabemos dónde escúchame qué espectacular la habitación qué lástima está cama doble sin poder usarse esta noche bueno eso se habla a mover el baño a mirar ahí tiene su vida y ahí estamos y su chica de una pañadita bueno la ducha bueno familia acabamos de ir al pabellón ya tenemos aquí nuestro sobre aquí viene quién va a ganar la copa del rey está todo planificado está todo guionizado que te ha parecido que nos lo han hecho de verdad bueno 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 iván lo han visto eh por ahora no te va a quedar seguro como nos tratan aquí en granada eh joder pues amigos aquí tenemos la fanzone en granada bueno aquí tenemos al staff que nos va a la copa el partido está siendo una auténtica locura está aquí el equipo azul machacando sin parar y bueno el otro hacer lo que puede defendiendo este chaval como estoy viendo en la camiseta verde se lleva ya ocho puntos por parte de ese es una auténtica locura la magia del básquet te invita a viajar al pasado para ver cómo el criss falla su tercer tiro todo consecutivo una historia de superación una historia de repetición donde el trabajo duro a veces no da su recompensa escucha te voy a hacer una película con esto la magia del básquet viajemos al pasado para conocer la historia de iván la magia del básquet como intentó superar sus retos sus miedos cuidado escucha me la catedral está guapa le acabo de pedir a iván que me haga una foto aquí con la catedral de granada y bueno aquí lo veis en pantalla no sé cómo me ha sacado la foto pero parezco paula sol tío no sé cómo me la ha hecho yo no soy tan largo mira mira cómo graba los recursos hay cris para luego hacer vídeo poderoso o sea está todo en el papel el puto mira 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 es que va ahí 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 poquito a poquito como lo han enseñado jajaja iván tú sabes cuál es la colega está de la copa pero si lo tienes detrás anda darte la vuelta darte la vuelta copa ha quedado muy anuncio bueno chicos pues estamos en el pabellón donde va a suceder la magia de la copa del rey y como decía hoy jueves están trabajando bueno 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 objeto mira quién tenemos por ahí yo el parra superestrella que tenemos en la reconstrucción pieza clave importantísima de la unicaja de málaga en el international basketball manager ahí está el tío que fenómeno que importante ha sido mi reconstrucción pues amigos al descanso tres seis dos tres gana el lenovo tenerife al juventud de badalona 13 puntos de ventaja vamos a ver si la segunda parte el juventud capaz de remontar el partido o finalmente esto se lo lleva el lenovo tenerife que tiene pinta que locura familia qué partido eh qué partido que pasa amantes de aires porque no del baloncesto de aires estamos todos con él porque es más bajo que las pesetas que ya no existen jajaja anda vaya pues ojito amigos porque va a jugar el real madrid contra el río bregan vamos a ver qué tal se da este segundo partidito de la copa el anterior ha sido espectacular porque al final bueno casi remonta al juventud y le ha dado un poquito de vida al partido que estaba un poquito muerto al principio muy desigualado por así decirlo así que espero que tengamos un partido más igual al principio con el Real Madrid y al final de eso se trata disfrutar del espectáculo y que tengamos un partido divertido desde el final no 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 y al día siguiente tocaba por fin disfrutar de la minicopa esa competición que reúne a ocho equipos infantiles y madre mía familia llegamos y estaba el pabellón lleno para ver al Real Madrid contra el Juventud de Bavadona de conducción de ese maravilloso Toyota sostenible con una ventanita el mito la leyenda de la gate la leyenda la leyenda de la gate ¿le llevan los de dos? no ¡Ojo! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Lo sobre el blog, esto ya es Inception. Es lo más bonito de la copa, sin duda el ambientazo que hay, el hermanamiento entre las aficiones, no hay malos rollos, todo mundo comiendo juntos, nada espectacular. Bueno chicos, segundo día, estamos ya a viernes y la verdad es que nos estamos pasando en grande, sinceramente, tengo la voz completamente perdida, tenéis que pensar que llevo ayer de las 4 de la tarde en el pabellón con la música, tu volumen, ruido, que no vea la locura que fue, claro, hasta la once y media que acabó el partido del Madrid, son muchas horas ahí gritando para que tus compañeros te escuchen, tal, las conversaciones, hostia, la voz completamente perdida, o sea, lo digo en serio, duele la garganta tío, y nada, amigos, aprovechando que me regaló la camiseta del Valencia, pues nada, ahora cómo va a jugar el Valencia básquet en el pabellón, pues lo apoyaremos como si hubiera nacido en Manises, un saludo para mi hermano prácticamente Rafael TGR, la verdad que a mí me guste una anécdota bastante divertida y es que, claro, vino curo y de repente con una bolsa del Valencia básquet me dice, tengo un regalito para ti, y claro, me quedo un poquito en plan, ¿qué está pasando? como que tengo un regalo para ti, yo imaginando un medio, yo que sé, digo, igual se ha ido a la tienda de merchandising y me ha comprado algo, por la cara, a ver, una silla, como, pero ¿por qué? y dice, no, no sé cuándo, pero me digo, pero esto es tuyo, te han dado, no, ha venido un señor con la bolsa y me ha hecho esto para ti, para Cris digo, no entiendo nada, no sé qué está pasando, claro, de repente, emocionadísimo para la camiseta, evidentemente, me ha hecho mucha ilusión, te voy a visitar a Valencia con mi número y mi nombre, pues, me emociona un montón, la verdad, son detalles que molan y claro, pues, yo cojo en redes sociales, curo y yo, y ponemos que, bueno, muchísimas gracias Valencia Vázquez por el detalle, que no nos esperábamos, porque es verdad y ahora resulta que nos encontramos al community manager por allí, minutos después, y nos dice, mira, que yo no tengo nada que ver con esto y en plan, pero, bueno, ¿quién cojones nos ha regalado la camiseta, tío? qué locura y resulta que ha sido la propia ACB la que ha movido todos los hilos porque como mañana jugamos el partidito en el veleta ACB ha movido hilos para que cada uno de nosotros, por así decirlo pues representa un equipo de la Copa del Rey y haga un poquito, pues, ese guiño, ¿no? entonces, bueno, pues, de repente tuvo todo sentido el mundo todo pero en ese momento era en plan, no entiendo nada, no sé qué está pasando y de repente me agradeció a un club y el club no sabe nada una locura, amigos, así que nada continúa la fiesta de la Copa del Rey nos vamos pasando esta mañana hemos estado ahí viendo la minicopa un poquito entonces nos tenemos a Valencia, al Betis hemos tenido el Madrid también ahí y tal y espectacular el Madrid-Juventus todavía es muy guapo el número 6, puertorriqueño, creo que me han dicho chaval, espectacular y nada, familia, muchas ganas de continuar con la movida ya os digo, se vienen partidazos esta tarde y vamos a ver si tenemos partidos igualados que al final, el ayer, el primero, fue un poquito descafeinado al principio porque se rompió demasiado rápido luego casi remonta el Juventud así que, bastante igual el último cuarto el resto partió un poquito en mes y el partido del Madrid, bueno, pues, estuvo igualado ya hasta el final y, bueno, finalmente se lo llevó al Madrid el último minuto así que, guay nos gusta que los partidos se deciden al final que no se deciden tan pronto, porque si no, un poquito aburrido y sea del equipo que sea evidentemente, si no apoyas a ninguno pues, para los que nos gustan simplemente el baloncesto pues, se disfruta mucho más así, desde luego, ¿no? ya os digo, no es la primera copa que vivo y siempre es una oportunidad única que, que si tenéis alguna vez esa posibilidad y lo podéis permitir yo recomendaría que al menos una vez en vuestra vida lo hagáis y veáis una copa del rey desde dentro porque es espectacular incluso aunque tu equipo no participe como este año en mi caso con el Unicaja merece la pena es espectacular, tío se pasa de verdad en grande y ¡Vamos! 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 Finalmente sería el Murcia y el Barça los que pasarían a la siguiente ronda. Al día siguiente me fui por la mañana a visitar un poquito Granada, zona del Albaicín, etc. Con Amaya Valdemoro, una leyenda de nuestro baloncesto. Y también con el creador de contenidos, Tiros imposibles y una gran amiga y artistaza, María MG, que fue la que hizo este cuadro. Y a las tres de la tarde tocaba la pachanga en el veleta, donde no solamente jugaremos entre nosotros casi una hora, sino que luego también jugaremos otra hora con todos los que estuvierais presentes por allí. Que la verdad que fue una antigua locura, nos lo pasamos en grande y fue un placer poder no solamente desvirtualizar a muchos de vosotros, sino también poder jugar con y contra vosotros. ¡Viva, viva, viva! ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! Finalmente Real Madrid y Barça serían los que participarían en la final de esta Copa del Rey, que por cierto, si habéis visto bien, estaba colocada en una posición que salía en todas las repeticiones, era buenísimo de verdad. Al día siguiente tocaba ver la final de la minicopa endesa, en el que participaba el Real Madrid y el Caja 7 Canarias, que de verdad, vaya dos equipazos, muy igual al partido hasta el final. Un poco miniatura, ¿eh? Ya la ha agafado, madre mía, de verdad. Nada defiende el único. Perdón, Real Madrid. Yo me he estado flipando ahora mismo, o sea, este pavo se pide un colacao, tío. Pero qué cojones me estás contando, o sea, aquí la peñita, tal, con un colacao, tío. No, 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 no. S 따c 2003, tal, con un col 날 poorer, qué security. No, 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 ni. Endesa,urgence, Brisbane, 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 Arsenal, mine hot泡, sebenar. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa Alex? Ahí está el tío Tengo que venir yo tío, ahí está el tío Campeón de la Copa Aquí estamos tío, una más Pero que no sea la última Y luego nos ponen a Eno Hoy no, hoy no, hoy no creo Y para acabar la noche Que de verdad, una auténtica locura El cómo se portó Alex Alines ahí conmigo Nos fuimos a cenar Bueno, pues tardamos casi una hora En el encontro al restaurante Que hubiera algún hueco para comer Porque estaba todo lleno Hasta que encontramos un restaurante Tetería, que estaba completamente vacío Pasó una anécdota bastante curiosa Que voy a poner ahora mismo Eran platos muy, muy similares Y bueno, Tresco parece ser que se confundió Con el plato de flop ball Eso Te despide el cordero, ¿no? El terreno con verduras ¿Qué es esto? ¿Tú qué es lo más? Te ves cordero Es el cuscuz de albóndigas Es broma Lo he grabado, ¿no? Sí Un tris de cordero Yo me has pedido ternera con verduras como yo Y te estás comiendo un cordero Un cordero Está bueno Un cordero No Por lo menos I've been trying to find someone like you But I keep crashing back into All the things that you would do Por lo menos ¡Suscríbete al canal!